Cumbre Social del Mercosur en el Polideportivo Polimeni. Nos vamos a informar con nuestro compañero Sebastián Abela, que está destacado en el lugar. Buenas tardes, Daniel. Restan apenas algunos minutos para que dé comienzo oficialmente la Cumbre Social del Mercosur. Y ya se empiezan a hacer sentir las organizaciones que ya han almorzado y que se están ingresando al auditorio principal del Estadio Vicente Polimeni. Viste de que esto ocurriera, dialogábamos con Hugo Yasky, secretario general de la CTA, Reglación de Trabajadores Argentinos, acerca de cuáles son las expectativas de la participación de la CTA en la Cumbre Social del Mercosur. Y también hizo algunas evaluaciones en torno al paro que se está desarrollando en estas horas por parte de la CGT y más concretamente del Gremio de los Camioneros. Escuchamos a Hugo Yasky, secretario general de la CTA. Bueno, avanzar en un debate, tanto con las organizaciones sociales como las centrales sindicales que han venido de distintos países de la región para tratar de apuntalar políticas que permitan que nuestros países, de forma mancomunada, se comprometan con mis derechos sociales, con iniciativas que significan recuperar más los salarios y componer a las economías de nuestras regiones en una misma cinturidad. Es decir, apuntando a garantizar a través de la creación de empleo y la restitución del salario economía con consumo de los sectores populares. La recesión de los países europeos tiene que ver con la aplicación de la vieja receta de los 90 que ya sabemos cuánto nos costaba en términos de disrupción de fuentes de trabajo, de desocupación, de retroceso social. Y creo que hoy el gran desafío en esta cumbre es reafirmar un rumbo que signifique más economía popular, más participación de los asalariados en el consumo interno y más vida de la economía a través de esto. Bien, era Hugo Yasky. Ya a las 19.30 se espera la llegada de Héctor Timerman y del gobernador de la provincia, Francisco Pérez. Eso es todo desde el móvil. Gracias.